hola amigos de youtube esta vez estoy viendo mas servidores actualizados mas estables y vamos a hacerles unas pruebas para probar la estabilidad de los servidores y del internet que proveen entonces marcan dns descargan los servidores descargan la aplicación de http injector que tambien les dejaré en la descripcion del video van a configuracion y le dan en importar esperan a y donde sea que hayan guardado el servidor lo buscan y lo cargan esperan a que cargue le dan en iniciar esperan a que conecte si no les conecta la primera espera a que conecte como pueden ver ya han conectado nos dirigimos a messenger como pueden ver ya messenger ya ha conectado y aparecen los contactos online vamos al navegador esperamos 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 la bucada que cargamos esperamos 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 YouTube, vamos a que cargue, como pueden ver, carga, como pueden ver, es rápido, es mucho más rápido de internet, como pueden ver, carga rápido, como pueden ver, carga rápido, como pueden ver, ahí ya está cargando, estos servidores son mejorados, como pueden ver, carga rápido, y no, carga rápido, sin problemas, ahora, lo que me han estado preguntando es, un servidor donde podamos ver videos de YouTube, entonces nos dirigimos a YouTube y vamos a probar, como pueden ver, ahora, vamos a probar si se reproduce algún video, vamos a probar, algún video, como pueden ver, cargan, cargan las miniaturas y las aplicaciones, entonces vamos a cargar este video de 20 minutos, será que nos carga o no nos carga, esperamos a que cargue, vamos a probar, cargan las miniaturas y las Como pueden ver, nos ha cargado el video, eso quiere decir que también sirve para ver videos de YouTube, estos servidores son mucho mejorados, más rápidos, el internet proviene más rápido, y como pueden ver en la línea gris que muestra la carga, se ve bien como va cargando rápido, el internet rápido, veamos. Como pueden ver, carga rápido, carga rápido la línea gris que es la de carga, y pueden ver videos de YouTube, estos servidores son mucho más estables, entonces han pasado las tres pruebas, la de chat, la de navegador, y la de videos de YouTube. Así que amigos, suscríbanse, para más servidores, mucho mejores, y apoyenme con un like, con suscribirse, con comentar, que eso me anima y me ayuda a seguir subiendo esta clase de aportes. Gracias.